que nos escucharon, fuimos nosotros curados, todo eso se nos olvida más fuerte en nosotros el dolor de cabeza, más fuerte en nosotros la aflicción más fuerte en nosotros la angustia que estamos pasando, que la confianza que le tenemos a Dios en esta noche el Señor quiere que me entregue lo que tiene, gloria a Dios y que confíes en Él son tiempos difíciles hermanos, son tiempos difíciles de lo que estamos viviendo es tiempo de que confíen en Dios, gloria a Dios, gloria a Dios no podemos hermanos evitar el mundo, no podemos evitar el mundo yo no dependo, gloria del Señor, de los gobiernos yo dependo de mi Dios, hermano, mira, si usted supiera que yo trabajo, yo lo que tengo es un part-time si usted supiera, yo lo que tengo es un part-time ese es lo que me da hace ocho horas, hermano, semanales ¿cómo yo vivo? yo no sé, pero yo dependo de Dios yo sé que nunca me he agostado, me he agostado sin comer yo sé que nunca, hermano, ha faltado a mi vida porque si yo estoy seguro que el Señor es que Dios me va a sostener hermano, tú sabes que hay algo que Dios no ha visto todavía y usted me va a decir, hermano, pero que es esa moquera, algo que Dios no ha visto hermano, hay una cosa que todavía Dios no ha visto la palabra dice que Dios no ha visto justo desamparado y su siguiente, que bendiga, es mal pero ya no hay problema porque es la situación de esta ciudad de Román porque es el problema sin saber que no ha cumplido ¡A la lucha! Dios de Dios Gloria al Señor Iglesia, el novio viene Iglesia, el novio viene Iglesia, ya las mesas están preparadas ya las mesas están preparadas ya los manteles están puestos sobre las mesas los utensilios están preparados solamente van y mira, yo sé que el ángel tiene una rompeta en el labo esperando que el Señor le diga, mira, suena la rompeta que voy a buscar a mi iglesia suena la rompeta porque es un pueblo mío suena la rompeta que me lleva a mi iglesia y tú sabes por qué no ha pasado tú sabes por qué porque tú te has dado la oportunidad yo quiero agregar con tu vida con aquellos que le hace mira, no hace falta que rega con eso yo quiero agregar con tu iglesia entrega lo que tienes entrega lo que tienes y el Señor Señor yo te entrega lo que tengo porque no quiero que te rega con mi vida solo y el papá le decía hijo, no te los puedes llevar y no entendía porque el papá le decía eso pero él dice después que creció que tú de entender ¿sabes por qué, hermano? porque las cosas cargadas no entran allá arriba allá tenemos que entrar en santidad y el Señor allá tenemos que desprendernos que nosotros amigamos a Dios y permitirle a Dios que venga con mi papía gloria al Señor gloria al Señor a su nombre sea la gloria gloria a su nombre sea la gloria gloria a su nombre sea la gloria gloria a ti, Dios del cielo gloria a ti, Jesús Cristo gloria a ti, Espíritu Santo gloria a Dios vuelve el tiempo de entregarle eso que a Dios no le hagan gloria a Dios gloria a Dios cuando Dios quiere regar con tu vida no te hagas el fuerte no te hagas la fuerte yo llevo tiempo tiempo, tiempo tratando de regar con tu vida Espíritu Santo Jesús Cristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios glori a Dios ¡Gloria! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!